En mi soledad te quiero encontrar y siento un vacío que quema muy dentro Si no estás, no puedo más, ¿a quién puedo amar si tú estás tan lejos? Te quiero buscar, besarte y hablar, hacer el amor mientras siento que vuelo en tu mirar Al atardecer, atarme a tu piel por el resto del tiempo Y mientras yo me enamoré como un tonto rendido a tus pies Y de este sufrimiento yo intento escapar de ti Sin ti no puedo, este dolor no puedo soportar Es tan intenso, es lo que siento Pretendo imaginar en mis recuerdos ¿Qué hago sin tus besos tu mirar? Sin ti no puedo, sin ti yo muero Te quiero buscar, besarte y hablar, hacer el amor mientras siento que vuelo en tu mirar Al atardecer, atarme a tu piel por el resto del tiempo Mientras yo me enamoré como un tonto rendido a tus pies Y de este sufrimiento yo intento escapar de ti De ti no puedo, este dolor no puedo soportar Es tan intenso, esto que yo siento Pretendo imaginarte mis recuerdos ¿Qué hago sin tus besos tu mirar? Sin ti no puedo, sin ti yo muero Por tu amor Sin ti no puedo, sin ti no puedo, sin ti no puedo, sin ti no puedo Sin ti no puedo, sin ti no puedo, sin ti no puedo, sin ti no puedo